¡Hola a todos! Aquí Abel en el capítulo 18 de Bioshock. Vamos a los apartamentos de Olympus Heights porque tenemos que ir a los apartamentos, al apartamento de Suchong. Así que vamos al lío. He visto gente con mucha mano izquierda, pero lo que está claro es que cuando sobrevives a Raptor y a Auschwitz sin un rasguño, tienes algo más que patas de conejo y herraduras cuidándote. Ya, me lo dice alguien que me está controlando. Me mata tener que hacer de daño, pero así son los negocios. Pero dejes que esto te ven aquí, ¿eh? No supondrá diferencia alguna cuando todo este lugar se apanto de los peces. Me encanta porque... Te lo dice tan tranquilo, tío, como si fuera el bueno. A ver... Todos esos años pensábamos que estábamos progresando. Con nuestras cajas esquinas y nuestras descargas eléctricas. Menuda pérdida de tiempo. Hasta helada no se podía domesticar a un niño más que a una boa constrictos. Contrain le da a Suchong la historia que quiere grabar en memoria del niño. El niño no es una persona, es una gran mola que toca la melodía que... El hijo de puta que experimentos hacía con los niños. Es una官era. Que fontaine quiere, oye. 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 ...convertido en una especie de hombre del saco en raptur. Ese mito le da poder. Pero detrás de tanta tontería y tanta patraña, no es más que otro estafador. Como a todos los estafadores, le preocupa salir escaldado de una estafa. Por eso encargó el lote 192 el antídoto al plástico de control mental. Perdonad, chicos, que se haya puesto. Se ha puesto solo. Vale, no tengo ni puta idea de dónde tengo que ir. Pero vamos a ir subiendo y explorando estas zonas. Consigue el lote 192. Tenenbaum. Oh. Oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, pobrecitas! ¡Cuántas niñas, joder, mortas! ¡Hemos llegado tarde, señor Pompas! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, le damos aquí. Vale, un vertical. Vale, uno de así. Otro Muy bien, tío O sea, si no hubieras tocado, no hubiera explotado Vale Pues nada, me toca subir arriba y explorar eso Como se lía, eh, por un Como se lía, eh, por un Un alarma O sea, si no hubieras tocado, no hubiera explotado ¿Qué pasa? Estaría bien que te quitaras Tío Tío Es que cuando pasan estas mierdas Que en un juego no puedes interactuar Mira toda la rabia Ahora sí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, por ahí solo hay eso Así que vamos a seguir investigando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, lo he dicho bien, ¿no? Sí La guerra civil se dieron de hostia Así me gusta Vamos, va, tú puedes ¿Qué es lo que pasa? No Madre mía, qué hostia lo ha metido O sea, es que la remachadora, bueno Luego en el 2 mete menos daño para que no esté cheta Buen chico Lo voy a guardar por si me la lían aquí Vaya Spray share matón Botiquín ¿Qué más hay por aquí? Nada ¿Qué me queda por explorar, tío? Baja abajo y ahí está la última puerta ya Porque eso te lleva abajo Y apartamentos 8 Y ya estaría todo menos La central esa Que por las escaleras nos lleva a los apartamentos y a eso Me apropiadas Voy a ver si puedo piratear esto Olympus Hates Buf Gada de hierro Virote de trampa Termo delicido Lo dispuso de modo que su seguridad reconociera su estructura Estrumpida No eres inmune Pero tienes Un poco a esos traspos metálicos Parece que la cosa se ha acabado entre Fontaine y su alemana Larguirucha Este paparazzi no alcanza a comprender por qué un tipo como Fontaine perdería el tiempo con una teutona siniestra Como esa Cuando podría tener a la tía que quisiera Incluso cambió el código de la puerta a 5744 Para asegurarse de que la Fideon no aparezca de repente en su casa 5744 Eso está muy bien Saberlo Voy a guardar que hay un Spriser Vamos a guardar que hay un Spriser Gracias por ver el video. Vale, ya sé dónde estoy y cómo era esta zona. Creo que eran Splicer Houdini, no estoy seguro. Ahora lo veremos. Mira mi hogar, destrozado por Pontein y sus cerdos. Seguro que ha hecho que lleve las muestras del lote 192 a su ánico. La entrada está en el vestíbulo, pero la cinta está siempre cerrada. No me creas, pero hubo un tiempo en que esto era muy hermoso. ¿Qué? ¿Por qué ha explotado? Qué raro. Solo le lanzas rayos. Vale, esta es la casa de Tenenbaum, pero que hemos entrado por otro lado, ¿no? O sea, ¿tenías dos pisos para ti? ¿En serio? Flipas en colores, chavales. Vale, no te toco. No, no te toco. 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 No, 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 no. A ver cómo era. A ver, es que me guía un poco. Por aquí no. Vale, aquí yo he estado. Que tiene unas escaleras por aquí o cerca de por aquí. Pero esta no es la sala que yo digo de Suchon. Es que hay una sala donde se le ve al muerto. Igual no es aquí. Es que hay una sala que se le ve al muerto. A ver, el código era... Fran Fontaine ni de tener en vago. ¿Qué pasa? De la propia sangre de Vaya. Odio verte así, chico. Si hablo, yo estaba aquí cuando naciste. ¿Alguna vez has tenido un perro al que tuvieras que sacrificar? Te rompe el corazón. Parece que la cosa se ha acabado entre Fontaine y su alemana Larguerosa. 5-7-4-4. ¿Me encanta comprender por qué un tipo como Fontaine perdería el tiempo con una teutona sinistra como esa? ¿Cuándo podía tener a la tía que quisiera? Incluso cambió... Sí, bingo. ¡No, tío! Vale, vamos a continuar. Vamos al ático de Fontaine. Porque me ha pasado que llevo toda la tarde para hora y media de juego. Se me ha cortado... Se me ha caído el juego dos veces. ¡No se me ha cortado! Puedo darle al fácil. ¡Vamos aashed inicio! ¡Suscríbete! ¡No se te ha caído el celular! ¡No se me ha cortado! ¡No se te ha cortado! No se me ha creado en Google. ¡Cuid 특 can tell! ¿Qué tal? Ahora iré a por vosotros, chicos Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo ¿Tienes? Vale Muy importante que seáis ágiles de mente en este juego Que luego, a ver, sin morir no pasa nada Porque en general, a menos que juguéis en un modo que no podéis resucitar Lo que sea, pues vas a resucitar y nada, lo intentas y hago Solo habrá algunas partes donde se te ponga más complicado Porque te quedes sin if y no puedes utilizar los poderes Tin, 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 tin Esos pobres diablos Vienen a Rapture creyendo que van a convertirse en magnates de la industria Pero todos olvidan que alguien tiene que fregar el bate Menudo tinglado me permitieron montar Yo les doy a esos idiotas un catre y un tazón de sopa Y ellos me entregan sus vidas ¿Quién necesita un ejército cuando cuento con el albergue Fontaine para pobres? ¿Quién necesita un ejército cuando cuento con el albergue Fontaine? ¿Quién necesita un ejército cuando cuento con el albergue? La música ha pegado un subidón últimamente Buah, solo tengo uno de if Lo malo es cuando te quedas sin if Cuando te quedas sin if se sufre un poquito Pero bueno, en este juego tenéis bastantes recursos como para pasarte lo normal Esa es la tienda de objetos, vale Yo estoy buscando la de las recolectoras pero esa está por el principio Y que arquitectura, que decoración, que madre mía Puta pasada, joder hermano Aquí... esto me suena de algo tío Ah, banco genético, pensaba que era lo otro La reviento porque con un poco de suerte Con un poco de suerte no hay oleada si no hay enemigos, ahora veremos ¿Qué es esto tío? Me suena... Bien, he gozado He gozado Luego lo bueno de telequinesis es que no gasta, no gasta mucho, mucho if Piel eléctrica 2 Es que no tengo que mirar como se llama pero creo que es físico, potenciador físico Lote 192 El lote 192 ha producido efectos secundarios Estos planos son multi inestables y de momento no puedo elegir cual llevas ocupado Vale Le digo, pasaba algo Jodido Y sí Y he escuchado un disparo, lo cual quiero decir que... Que hay enemigos o algo tío No, 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 no No, no, no No, no Gracias. Bueno, yo que sé, cada uno que haga los que quiera con su bebida. Gracias. 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 Vamos a guardar. Que la putada, me van a pedir un nivel que flipas. ¡Y por donde voy, vete a la mierda, tío! Mola porque se me están desbloqueando habilidades que ni tengo A ver Artemis pollas Vale, a uno de aquí Mercury Switch Estoy en ello Wow, wow, wow Venga, está rayado, está rayado Venga, 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 está rayado ¡Gracias! ¿Se miran a las torturas? Jejeje, eres muy absurdo ... ... ... ... Y la rescatamos Tranquila niña, está todo controlado Está todo controlado Vale, vamos a por el regalo Ah, que no me dejan comprar Vale, vale Pues ahora creo que tenemos que ir a una nueva zona Si no me equivoco Apolo Square Vale Voy a guardar aquí Y cuando lleguemos a la nueva zona Lo dejo ahí Olympus Hate Y ahí lo dejamos Vale chicos Y ahí lo dejamos A la movida es que aquí no podéis elegir Los poderes que lleváis Y flipad Así que nada gente, lo vamos a dejar aquí Porque me falla cada 2x3, llevo un puño de guardados Y tengo que borrarlos para seguir guardando Así que lo mejor será que vaya Que vaya Renderizando los vídeos Ya tengo 4 de media hora Así que tengo para varios días Para que tengáis varios días subiendo vídeos Mientras voy haciendo las cosas Y lo iré acabando esta semana Así que nada, darle a like, favoritos, suscribíos Y nos vemos muy pronto Con los capítulos finales De Bioshock Con el final de Borden las 2 Y más cositas Hasta luego gente